Yo he sido víctima de un montón de delitos. He sido víctima de delitos de odio, delitos de homofobia, delitos de abuso, discriminación, etc. Y claro, yo os podría poner aquí ejemplos, aunque los que seguís mi canal lo sabéis, de claro delito y atentado contra mi honor, injurias y calumnias, que vamos, de cárcel. Y un montón de personas son víctimas cada día de delitos. Lo que pasa es que en este mundo, en este país, concretamente en España, hay dos tipos de víctimas, las que tienen dinero y las que no. Como no tengas dinero, da igual que haya puntos violetas, naranjas, azules o rojos. Que por cierto, todos estos puntos, lo único que sirven es para gastar, malgastar el dinero público de los contribuyentes y aumentar la deuda pública y enchufar a los amigos del partido. Esto lo hace un partido regionalista y un partido nacional. Lo hacen todo tipo de partidos, enchufan a sus colegas. Y ya sea de izquierdas o de derechas. Casi todos los partidos políticos enchufan a... Entonces, por eso, hay gente interesada en crear, pues, asociaciones, organismos, todos sin ánimo de lucro, pero luego reciben la subvención tal. No. Y tienes a gente que te trae inmigrantes ilegales a tu país, pero viven ellos muy bien. O otro que se inventó... yo qué sé... Se inventan la sarna o lo que sea. Entonces, hay gente que vive a costa de... Y como vive a costa de, se inventa un problema. Y no va a solucionarse el problema porque ponga un punto violeta o un teléfono. Yo he recurrido a un teléfono. El 028, víctima de homofobia. Y lo que me dijeron es, pon una denuncia ante la Guardia Civil y vete al juzgado. Y si no tienes dinero para pagarte un abogado, da igual que te maten. O sea, tú eres víctima y te van a matar. Y esto no lo soluciona ni Irene Montero, ni la que venga detrás, ni ningún ministerio. O sea, no sirve de nada. El Ministerio de Igualdad sirvió para tirar dinero a la basura de una España empobrecida y con una deuda pública desorbitante. Y gastar 3 millones de euros en el 028, igual que dar las subvenciones a las asociaciones LGTBI. Yo he recurrido a todas. Y la respuesta que me dieron, contrata un abogado y denuncia. Y si no tienes dinero para contratar un abogado, te vas a pudrir. O sea, que todo el dinero este, no voy a decir que es malversado, pero es un dinero que podría estar empleado en médicos. En contratar médicos y agilizar las listas de espera de la sanidad pública. O contratar policías. Que vendría bien para que cuando una mujer u hombre, da igual, sean agredidos por su pareja, pues puedan ser protegidos de alguna manera. Porque si tú eres mujer u hombre, me da igual, víctima de violencia de género, nadie te va a proteger. Nadie. O sea, yo voy a dar la solución y voy a ahorrar todos los millones de euros que se ha gastado el Estado en ministerios de igualdad, irenes, monteros, y todas las secretarias, y todas las... Esta, os doy la solución yo. Si tú eres mujer, no cabres a tu marido o a tu novio de tal manera que te odie para matarte. Porque por muchos puntos violetas que haya, si él te quiere matar, te va a matar. Y de hecho, esto ocurría antes de los puntos violetas, aunque ha aumentado con... Tras el paso de Irene Montero por el ministerio de igualdad, yo no sé si se ha servido para encabronar más a los hombres, y tener más odio, y más asco a las mujeres, que ha aumentado las muertes en este género, en este apartado. O sea, crear un ministerio para aumentar las muertes... A ver, el hombre te mataba, y te mata, y te matará igual. O sea, el hombre, antes de que existiera el ministerio de igualdad, estaba condenado a la muerte. Y al hombre que mata a su mujer, o a su pareja, o a su novia, le importa una mierda que le metan a la cárcel. Es que le importa una puñetera mierda. El hombre, ya, cuando le cabreas tanto, te va a matar y te mata. Y de hecho, es que la... No es que la cárcel le importe, es que no va a llegar a la cárcel muchas veces. Porque el hombre se suicida después. O sea, ¿qué le importa al hombre que exista un punto violenta, un ministerio de igualdad, un teléfono para la mujer, un 016, mira, los gays es de 028? ¿Qué le importa? Tú tienes a ese hombre cabreado y te va a matar. Y no hay policía que te proteja, porque te la tiene jurada. Le has cabreado tanto, 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 que te mata. Ya puede haber un punto violenta, naranja o azul oscuro. Da igual, el hombre te va a matar. O sea, la solución es, no le cabrees tanto para que no te mate. Porque a mí me han atacado y he comprendido que nadie me va a proteger. Ni la policía, ni la guardia civil, ni el juzgado. Nadie. De hecho, he sido víctima de violencia, he sido víctima de delitos, son conocedores. Todo el mundo, porque puse mis correspondientes de denuncias, y nunca han hecho nadie nada por mí. Ni el telefonito de marras, ni la policía, ni la guardia civil, y la vergüenza que pasasen. O sea, solucionalo tú con tu pareja y no le cabrees, no le cabrees, porque te va a guardar rencor y odio. Y para que te guarde tal rencor y odio, para liquidarte, que te va a liquidar. O sea, que como llega el momento de que le pasas los fusibles, se le funden los plomos, él te mata. Y él sabe que antes de que existiera el Ministerio de Igualdad, si te mata, va a ir a cárcel, a prisión, o lo que sea. Pero es que, ya os digo que la mayor parte de delitos, de violencia, de género que llaman, intrafamiliar, la quiere llamar Vox, para englobarlos a todos, pero vamos a dar por violencia de género. No es un género que mate a otro, que es lo que critica Vox, que no es un género masculino el que mate a las mujeres. También hay mujeres que matan al hombre, en mi caso, en mi familia, pues, mi tía era la que apuñaló a mi marido. Y yo, mi tía era... y mi tío, pues, en el que... y le apuñaló, o sea... Y esto te da igual, da igual, como te cogen, te la cogen. Y ya os digo que el 90% de los hombres que matan a mujeres no van a terminar en la cárcel. No van a terminar en la cárcel porque justamente después de matar a la mujer y a los hijos a veces, también se suicidan. O sea, ¿qué le importa que exista un ministerio creado, ex profeso, y un en punto naranja, azul, violeta o amarillo? ¿Qué importa? Como si existen 400 millones de policías, uno detrás de cada mujer. El hombre que quiere matar a su mujer, la va a matar. Y no va a haber policía que le pare. Ni juez, ni ley, ni gobierno, ni nadie. Y es más, antes de que llegue la policía, él ya se ha pegado un tiro y se ha matado. Primero te mata a ti y luego se mata a él. Y ya está. O sea, no lleguéis al punto de cabrear tanto a una persona. A mí me ha pasado el caso al revés. Yo una vez cuando me pasó un episodio... Porque yo soy una persona racional. Racional. Pero hay gente que se sale a sus casillas. Muchos de los homicidios que se cometen son porque se logra sacar de sus casillas a esa persona que comete él. Y entonces le pasas de vueltas y va y te mata. Y una vez que ya ha tomado la decisión, la determinación... Es que si pones un ministerio en Estados Unidos para evitar los asesinatos en las escuelas y los institutos. A ver, ese chaval ha sufrido tanto bullying, tanto acoso escolar, a lo largo de toda su vida, o año escolar, etc. Por sus compañeros. Es que ese chaval, harto del bullying, va, coge la escopeta, o el fusil, o el rifle, o lo que tenga su padre, o la pistola... Va al instituto y pega tiros a todo Dios. Y le importa una mierda. Es que como si pones un punto azul oscuro contra la violencia... ¡No le acoses! La cuestión es, no le acoses. Que sí, hay casos que igual no tiene nada que ver. O sea, hay hombres que están locos y matan a su mujer. Pues yo qué sé, porque están locos, ¿no? No tiene ningún motivo. Pero normalmente hay motivos. Igual que hay chavales que están locos y están locos. Pero hay muchos casos de estas matanzas que veis en los Estados Unidos, en los institutos, que el asesino es víctima. Es víctima que ha sufrido bullying. El raro, el no sé qué, el cual... Le han amargado. Le han amargado. Le han llegado a tal crispación. Y nadie ha hecho nada por él. Que coge, va, roba la escopeta, el fusil, la pistola a su padre. Y llega a ver el instituto y se lía, tiros con todo Dios, harto. ¿De qué sirve que luego vaya la policía? Y muchas veces el pobre chaval se suicida. Antes de que le pillen. O sea, y ya cuando se suicida se cargaba a tropecientos. Pues lo mismo. ¡Ay, qué punto violita! Nos sentimos más protegidas. ¿Qué te vas a sentir protegida? Si te quieren matar, te van a matar. Y no hay policías suficientes en el Estado español. Si no entran los narcotraficantes con narcolanchas en mitad de la playa, ahí en el sur de España, en plena luz del día, y te descargan el contrabando y no hay guardia civil. No hay policía para entrar a los barrios, a las 3.000 viviendas, a la cañada real. Que no hay policía. Que no hay policía. Que entran los ladrones a plena luz del día y la policía, la policía nacional, sabe dónde se vende droga. Sabe dónde están los mercopisos. Sabe quién son los delincuentes y sabe dónde están. Y no hacen nada. ¿Por qué? Porque no hay policía. Que luego dices, uy, hay un montón de guardias civiles de tráfico poniendo multas para recaudar. Para eso sí puede haber policías. Pero para entrar a los barrios conflictivos donde se venden drogas no hay agentes. ¿Por qué no entran a los? O porque al gobierno no le interesa o porque no hay suficiente policía. Y yo pienso que será porque no hay suficiente policía. No quiero pensar que el gobierno esté comentando un delito, ¿no? O sea, yo pienso que si no entran... Es que... Y si no hay suficiente policía para atajar estos delitos graves, gordos, ¿quién va a proteger a una mujer víctima de violencia de género? Nadie. Así que no recurras al punto violeta ni pienses que estás protegida ni se va a borrada. Que yo puse la denuncia ante la Guardia Civil y tengo grabaciones de delito de odio, de homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Y me dijeron que si no tienes dinero para pagarte un buen abogado, pues que el delincuente se quedará libre. En la calle. Así que si eres pobre te jodes. Esto es España. Hay dinero para... Para dar subvenciones a... Pero las organizaciones nunca van a hacer nada por ti porque yo os puedo probar si queréis un día os reto y os probar. Tengo cartas, contestaciones de... De todo lo que me dijeron. Y nadie hizo por mí nada a pesar de ser víctima yo de un delito. Ni abogados, ni jueces, ni policía, ni guardia civil, ni organizaciones, ni asociaciones, ni teléfonos, ni nada. Así que intenta protegerte por tu cuenta y no provoques ni enfurezcas tanto a una persona como para poner en riesgo tu vida. Muy buenos días.